Me siento acelerado, nervioso y acerado ¿Qué voy a hacer si no te tengo a mi lado? Me siento revoltoso, chulo, alegre y patoso Por una vez no estoy en números rojos Voy a ver qué hay por ahí Para mí, por ahí, para mí Voy a ver y vivir Hablo los ojos como un centinera Voy a poner mi corazón a prueba Y esta noche me junto con cualquiera Y vamos a navegar Que no se acabe la noche Que no entienda la luz, que no salga Que no se acabe la noche Que no entienda las luces Que no salga el sol Que no se acabe la noche Que no entienda las luces Y que no salga el sol Y que no salga el sol Si suena un tema lento, recupero el aliento Ya era un tiempo que no estaba tan suelto Como pez en el agua Como herrero en la fragua Si hoy llueve, llego para agua Voy a ver qué hay por ahí Para mí, por ahí, para mí Voy a ver y vivir Oh, 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 oh Mañana cambio ojos por ojera Pero ahora no me quedes la quimera Y dame un poco más Y dame un poco más de lo que sea Y vamos a navegar Un, dos, tres Que no se acabe la noche Que no entienda las luces Que no se acabe la noche Que no entienda las luces Que no salga el sol Que no se acabe la noche Que no entienda las luces Y que no entienda las luces Y que no entienda las luces A la noche A la noche